Recorriendo los comercios ubicados en la cuarta calle poniente en el centro histórico de san salvador encontramos a niña antonia martínez ella sabe que un nuevo ciclo escolar está por iniciar por eso busca los mejores precios para hacer las compras de los insumos que usarán sus tres hijos y un nieto en el año lectivo dos mil veintitrés mire ahorita ahorita voy a gastar como cerca de unos 50 60 dólares solo en bolsones no tocando de decir voy a llevar un cuaderno porque son unos 60 dólares pero como les digo yo yo voy aguardando a modo de un tener unos 200 dólares sólo lo que es para ellos sólo para útiles las compras de los materiales escolares los hace conforme a prioridad en esta primera semana de enero ha iniciado a adquirir las mochilas y loncheras con la esperanza de encontrar precios bajos antes porque están más o menos baratito dice uno porque tengo tres hijos estudiando y un nieto y a todos tiene que comprarles todos tengo que comprarles les digo yo tenemos que aguardar para porque para comprar tengo un uno en primer año bachillerato entonces como les digo yo a él desde que ella le empiece a estudiar tiene que llevar sus cuadernos y todo entonces de eso ando en la compra de los bolsones lo cierto es que ante la inflación mundial que afecta a la nación salvadoreña los vendedores por cuenta propia de esos suministros manifiestan que en ese año su costo ha incrementado niña joana quien vende mochilas detalla que éstas han subido de precio entre 2 y 3 dólares por lo menos está así le cuestan 18 15 lo menos igual este estilo que son impremiables doble costura bolsones finos del más cómodo tenemos así de peluche para niños de kinder así 10 dólares 8 lo menos tenemos así como éste que éste le cuesta 6 dólares que son los más pequeños están estos así de a 12 están estos así de a 8 dólares que son los más cómodos que tenemos verdad y arriba variedad ya de niños de tercero cuarto quinto grado pues ahí está la variedad de estilos 20 dólares pero bolsón fino los cuadernos no son la excepción ronald aún conserva producto del año pasado el cual está vendiendo a un menor precio a comparación del producto nuevo que ingresó este año que se cocina lo tenemos a uno 25 pero ya este año ya varían los precios porque ya como aquí hay mercadería que nos nos ha sobrado entonces hemos comprado un poquito más cómodo pero ya este año se va a comprar un poquito más caro entonces ya va a subir un poquito más que va a costar ya como unos 50 para consuelo del consumidor agrega que no todos los productos han aumentado en su costo algunas cosas me tienen los precios los lapiceros una cora barritas de silicón una cora tiros de 1.50 cintas coches de una cora estuches de lapiceros de un dólar colores de un dólar 1.50 dos dólares tres dólares depende la marca de un dólar ahí hasta de una cora de dos coras de todo precio sacapuntas de hierro 35 centavos plásticas de una cora correctores dos por el dólar y si lo que busca son zapatos escolares en este sector del mercado con suerte puede encontrar promociones pues ahorita los tenemos a 6 dólares tenemos de distintas tallas y le tenemos también así zapatos normales deportivos a 6 dólares también ahorita todo está encachado esta variedad de productos usted los puede encontrar al recorrer los negocios ubicados en el sector de la galería central en el corazón de la capital salvadoreña con imágenes de manuel peraza cindy medina tvm el salvador